Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Andrea y hoy estamos en el día antes de Hacienda de Gracia. Ya sabes que aquí es un día importante y además es de las pocas veces que yo veo un puente de verdad ocurrir porque mañana jueves, Hacienda de Gracia siempre es el último jueves de noviembre aquí en Estados Unidos. Jueves libre, viernes se hace fiesta, sábado y domingo. Es como, a la mente es el único puente real que yo recuerdo ahora mismo en Estados Unidos. Entonces es una fiesta importante. También para todo el mundo oficialmente después de Hacienda de Gracia llega Navidad. Y nosotros lo vamos a hacer así, Hacienda de Gracia mañana y ponemos Navidad el viernes. La cuestión es que yo voy a hacer una tarta de manzana, vamos a hacer algunas cosas y hoy que además Tomás termina el cole pronto y Adam también sale pronto de trabajar esas otras miércoles y tal pues. Así que hoy quería grabar vlog y contaros un poco en casa. Además como sabéis Black Friday viene de que era el viernes después de Hacienda de Gracia. Antiguamente mucha gente, digo antiguamente porque ahora casi todo el mundo ya lo hace online, la gente terminaba de cenar, no todo el mundo pero mucha gente lo hacía, terminaba de cenar el jueves y se iban corriendo a las tiendas porque las tiendas a partir de las 4 o 5 empezaban a abrir y hacían Black Friday y la gente se volvía loca y iba al Black Friday como las imágenes aquellas famosas de la gente entrando en el corte inglés en el primer día de rebajas. Yo creo que eso se ha relajado ya mucho, nosotros lo hicimos un año y la verdad es que nos llevamos cosas muy buenas y este año el Black Friday lo han extendido desde el lunes y ya pues tal y es hasta el viernes e incluso luego al Cyber Monday. Yo creo que van a estar extendidos todos esos días de rebajas. Entonces os voy a contar un poco lo que nosotros hemos comprado, que son cosas para casa, para nosotros. Si algo os sirve pues por ahí os lo dejo. Yo he aprovechado también para comprar algunos regalos de Navidad. Esa es... Y esto, Dios mío. Y la sirena que yo llevo conmigo, que es una ambulancia, este niño. Vamos para casa a desayunar y luego os cuento. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta mañana he empezado a sacar un montón de cosas de la cocina para reorganizarla, pero me voy a tomar el café ahora y os cuento un poco. Bueno, os cuento un poco. Resulta que ayer, yo estuve la mayor parte del día trabajando, y luego por la tarde cuando ya iba a ser la hora de ver a Adam, yo me he encontrado un dolor de cabeza bestial, pero muy, muy fuerte. Yo no suelo afortunadamente sufrir de dolores de cabeza, al menos hace mucho tiempo que no. Me dice Adam lo primero... O sea, Adam sabe que yo bebo muchísima agua durante el día y tal, y me dice, haz tomo un café hoy. No, mentira. Me dijo, te dejé esta mañana el café puesto, preparado. Y le digo, tío, sí, pero es que me lié y ya me tuve que poner a trabajar y tal, y no me lo tomé. Y me dice, por eso te duele la cabeza. Digo, otra vez, él siempre me dice, a lo mejor cuando tarda mucho en tomarse el café del día y tal, me dice, uff, ya me duele la cabeza. Y me ha hecho alguna vez y bueno, pero ayer es que era muy bestia, un dolor de cabeza de esto que le dije, me tengo que tumbar. Me tumbé encontrándome fatal y me vino con una taza de café y me dijo, tómate el café. Me tomé el café, literalmente, no creo ni cinco minutos después, pum. Me ha ido el dolor de cabeza, digo, no puede ser. Y entonces en Instagram os conté, si no me seguís en Instagram, por aquí os lo dejo. Os conté lo que había pasado, pero yo decía, ¿será de verdad el café o no hay tomo? Sí, sí, no sé qué. Y ya todo el mundo, Andrea es el café. Y yo, claro, yo de coña dije, hay que ver, ahora resulta que soy adicta al café, que es que lo necesito. Yo que además empecé a tomar café embarazada de Matías, porque me veía que es que no aguantaba, se lo tiraba al día. Porque antes no me gusta el café, me lo tomo por esto, porque necesito estar despierta, porque duermo un poco con los niños y tal. Y entonces dije, coña, ¿no? Porque la gente empezó a decirme, regula las dosis. Digo, pero de dosis, yo me tomo una. Puedes empezar a tomar matcha para tal. Y ya dejé de, yo decía de broma, en Instagram, digo, pero ahora, ¿qué pasa? Que hay una metadona del café, o sea, caído en el pozo de la drogaina, ¿qué está ocurriendo? Me he escrito, un montón de gente lo vi esta mañana, porque esto fue ayer por la tarde, tarde, claro, en España era muy tarde. Y esta mañana me he despertado y tenía un montón de mensajes de gente que se lo había tomado un poco en serio, o que se pensaba que es que alguien me había dicho a mí, que es que me había hecho adicta, ¿no? Es una broma, es lo que pasa. Hay que ver. Yo creo que habría que tener como una especie de alarma de decir, yo estoy exagerando. Partir de la base que lo estoy exagerando siempre. Porque yo soy andaluza, no es español, pero eso que sí, que lo conté por Instagram y me reí, porque luego un montón de gente también ya con el cachondeo y tal, sí, está bien. Pero que me tomo el café, que no me vuelvo yo a soltar el café, así lo digo de claro. Entonces hoy el plan era haber quedado con Sara, pero es verdad que Tomás sale muy temprano, Adam también llega muy temprano, y entonces no sé si esa de a mí nos va a dar tiempo. Entre ellas sus cosas y yo las mías no sé si nos dará tiempo a quedar. Voy a aprovechar este rato que tampoco tengo mucho, porque acabo de poner a Matías a dormir las siestas, ojo, tengo las gafas de sucias, tío, para reorganizar cosas en casa, porque ya os digo que ayer estuve todo el día trabajando y entonces no hice prácticamente nada de cosas de casa y tal, que hace falta hacerlas, porque ya os digo, estoy reorganizando la cocina cuando nos mudamos, pues lo pusimos todo y dijimos, bueno, pues ya nos encargaremos de comprar algún molde que haga falta, no sé qué, tal, pero por ahora la prioridad era quitar cajas. Entonces estoy en eso un poco. Este mueble lo moveré para otro lado, durante Navidad, porque aquí va a ir el árbol de Navidad, todo eso lo grabaré. Tengo varios mensajes de gente preguntándome si haré Vlogmas. Vlogmas es, para los que no lo sepan, un vídeo al día durante los 25 días de Navidad, desde el 1 de diciembre hasta el 25. Lo hice hace un par de años y lo conseguí hacer a día y luego no lo he conseguido. No sé si tiene sentido proponérmelo, porque es verdad que en diciembre tengo bastante trabajo, pero me encanta ver esos Vlogmas. Esos Vlogmas tenía, Tomás, dos años, creo. ¿Dos años? No. No, ni dos años, un año. Tenía un año, Tomás. Y me encanta verlos. Me encanta. Es una cosa, un recuerdo súper bonito que tengo y pues no lo sé. No sé. No sé si planteármelo porque me va a dar coraje otra vez dejarlo como golgado así, porque lo primero es el trabajo, obviamente, y la familia y tal, pero me gustaría intentarlo. Bueno, dejadme aquí en comentarios qué pensáis. Y luego también, eso, lo que os decía antes, os comentaré todas las cosas que he comprado durante el Black Friday este. Yo lo dejaré por aquí enlazado en la caja de descripción, pues todas las cosas que yo he visto y me ha sido bien. Entre otras, la cama nueva. La cama nueva la compramos el lunes, nos llegó el martes. No, mentira. La compramos el domingo, nos llegó el lunes y estamos felices con esa cama que nos podéis imaginar. Porque nosotros compramos una base de cama nueva, una base y un colchón, porque es más grande que la que teníamos. Compramos una muy barata y tal, pero que decía que era madera sólida. La cama se partió el segundo día. Aparte me refiero al eje del medio, las patas eran tan endebles que se vinieron abajo. Entonces dormíamos literalmente en una V, así. O sea, nos podéis imaginar. Qué incómodo. Y ya dijimos, no, vamos a comprar la cama nueva. Queríamos una cama que tuviera almacenamiento debajo. Y bueno, me puse a ver todos los reviews del mundo y tal. Y efectivamente cuando quitamos la que teníamos para poner esta, Adam literalmente partió la cama. O sea, para salir me decía así madera, pero pino. Pino malo. Una madera muy, muy blanda. Entonces es que pudo partirla con las manos el eje de la cama. Cada esquina la partió así y la sacó de casa. Menos mal que la verdad no salió tan barata que me da coraje, porque claro que me da coraje. Pero bueno, lo barato sale caro, eso es lo que hay. El caso es que esta otra cama me di las 200.000 reviews que tenía. Una por una, os lo juro. Porque era como, a ver, no es cara para nada. No espero que sea la cama de mi vida, porque en algún momento cambiaremos también y ya haremos la cama más más grande. Pero yo creo que eso dentro de 4 o 5 años, ¿no? Antes. Entonces queremos que nos dure, pero no es tan el dormitorio de matrimonio de la vida, ¿no? Y nada, entonces vi que todo el mundo muy bien, todo el mundo muy contento. Y dijimos, venga, va. Efectivamente compramos la cama y estamos contentísimos. Pero contentísimos con la cama, la estructura. Porque esa era otra. Adam montó esta cama. Y me dijo, si yo veo que la estructura no tiene fuerza, la cama se haga de vuelta. Y no, este tío me está muy bien. Ya luego os lo cuento todo, todas las cosas que tengo apuntadas para compartir. Pero en fin, me voy a tomar mi cafelito, tranquilamente, y me voy a poner a recoger y a limpiar. Y estoy viendo que me ha escrito Sara, porque estoy viendo los mensajes que me entran. Así que a ver si podemos cuadrar para vernos, o no sé, porque Matías ha acabado de dormir, es igual un poco difícil. Vamos a ver. Bueno, nos hemos venido al parque y menos mal que me ha escrito Sara, me ha dicho, ¿Quién ya te veo ahora en el parque? Y digo, ¿qué hora es? Las doce menos cuarto, digo, hostia, no me he dado cuenta, me he puesto a hacer cosas, no me he dado cuenta. Pero para nada de la hora. Bueno, ¿qué dejo al niño en el colegio? Tiraba al pobre. Bueno, aquí estamos esperando a que venga Sara y con Tomás ahí cargando a todos los popatrol. Subiendo, un poco peligroso eso. Tomás, eso, mejor sí. Muy bien Tomás, buena decisión. Bueno, ya tenemos aquí a estos. Aquí está Adam, que ya ha salido prontito. ¿Vamos a comer? ¿Qué? Venga. Sopa de cebolla. Esto es potato skin. Son la piel de la patata y está rellena. Y a turno. Vamos a pasar un momento por Target. A coger un par de cosas. Luego vamos a ir a Whole Foods. Está todo el pueblo aquí. ¿Nos podéis imaginar? Bueno, sí. Ahí se ve la cola de coches para salir. Eso nunca hay cola aquí. La cola de coches para salir del parque. Pero bueno, luego vamos a pasar por Whole Foods también para coger un par de cosas. Y luego a casa. Mirad qué poca luz hay. ¿Qué hora es? Son las 3 y 4. Las 4 menos cuarto. 4 menos cuarto. Y está la luz que hay. De verdad. Ahí estamos otra vez en la parte de juguetes. Tomás mira cuáles son los que más le llaman la atención y le gustan. Hacemos una foto. Y así cuando vayamos a hacer la carta a Santa. Pues puede recordar y ver cuál es el que le quiere pedir a Santa. Y en eso estamos. Ahora mismo. Mira, no me digáis que no es fuerte. La cajera de Target Barbie. Es que es total ella. No le falta nada de nada. Me encanta. Esto me hubiera encantado a mí de pequeña. En Whole Foods ya. Mirad. Esos son los cranberries. Que no sé cómo se traduce en español. No me acuerdo. Ay. Pero a Adam no le gustan mucho. Así que me dan igual. Voy a coger... Brussels sprouts. Coles. Y ya están las galletas de Navidad aquí en Whole Foods. Qué ilusión. Y todas las cosas que son para acción de gracias. Que es mañana. Mirad. Mirad el pedazo. Todo esto es comestible. Mirad la tarta. Y los cupcakes de Thanksgiving. Son como una calabaza. Una tarpa de calabaza. Un pavo. Han caído los cupcakes. Pero lo primero que ha caído ha sido una manzana. Tomás nos ha traído todas sus actividades del cole de acción de gracias. Y vamos a ponerlas en la pared de su cuarto. Y también me ha tocado un collar de macarrones. Que por cierto no es para mí sino para él. Lo ponemos aquí con el otro con el que hiciste del Mayflower. Venga. Vale. Ponemos aquí el pavo. Y el pavo. Vale. Vale. Y ahora sí. Os cuento un poco de lo de Black Friday. Estoy con el móvil de Adam. Para meterme en Amazon y ver todas las cosas que hemos comprado. Y os digo. Qué cosas a mí me han venido bien. Y qué cosas. Bueno. Las que no. Lo mismo ni la juego. Porque para qué. Vale. Me voy a ir para atrás en la inmensidad del tiempo. A ver. Cosas que compramos para la mudanza. Yo compré las cajas de cartón. Porque son un bien preciado en Brooklyn. Creo que aquí hubiera sido mucho más fácil. Pero en Brooklyn es muy difícil de comprar. Y la verdad es que dentro de todas las tiendas que contemplé. Esta era como la mejor opción. Porque también traía diferentes variedades de cajas. De tamaños y tal. Esta que os dejo aquí. Ideal. Perfecto. Nos vino genial. Compré dos sets. Y con eso hicimos toda la mudanza. También compré la cinta de embalaje. Todo esto lo hice diciendo porque varios de vosotros me habéis dicho las cosas de la mudanza. Así que aprovecho y os lo cuento. Que además no hace ruido. Aprendido en la mudanza anterior. Algunos os acordaréis. Dios mío, Matías. Si os acordáis de la mudanza anterior. Entonces recordaréis. La alegría que nació cuando descubrimos que había cinta de embalar. Que no hacía ruido. Maravilla de la vida si tenéis niños pequeños sobre todo. Otra cosa también que compré. Que no sé si estará donde viváis vosotros. Pero resultó ser bastante bueno. Es el café instantáneo de Starbucks. Que viene en unas cajitas de metal así. Maravilla. Otra cosa que compré para aquí para casa. Los organizadores para colgar del armario. Los compré. Tenía unos muy largos. Y para el cuarto de Tomás y Matías. Porque quería que me quedara espacio en el suelo. Para el mueble donde están los juguetes y los libros. Compré dos. Para tener como seis huecos. Esos me han ido muy bien. Y son muy resistentes. Una vez me habéis preguntado. 200 veces. Toda la gente que estáis mudando. Y de hecho una de vosotras me la ha preguntado hoy otra vez. Para embalar las cosas delicadas. Ese papel que os enseñé. Que viene en un rollo. Y que cuando lo estiras. Se hace como si fuera. Aquí se llama honeycomb. Como si fuera de panal de abeja. Y no necesitas estar comprando. Rollos enormes de papel de burbuja. Y tal. Además es de papel. Totalmente reciclado y reciclable. Y está perfecto. También compramos la alfombra del cuarto de los niños. Que a los niños les encanta. Se limpia súper fácil. Además es lavable. O sea, la puedo poner en la lavadora. Súper suavecita. Súper blandita. Perfecta. A mí me encanta. Esta funda de dredón. Ahora está relajada. Tiene un montón de colores. Está súper bien. Yo soy un poco tiquismiquis con las sábanas. No me gusta. Tienen que ser 100% algodón. Y bueno, eso ya tuvimos una conversación. Me contasteis del número de hilos y no sé qué. No sé cuántos hilos tiene esta. Pero sí, es 100% algodón. Son súper agradables al tacto. Y estas maravillas. De hecho, a ver, voy a mirar. Sí, ahora mismo tienen un descuento. O sea que, bien. Oye, espérate a ver si me compro yo otro. Otra cosa que compré también para la mudanza. Las fundas de colchones. Ahí eché los colchones de los niños. Eché los cojines del sofá. Eché todas las almohadas. Todo en una bolsa plástica grande. Que se mueve muy fácil. También maravilla. No hay que estar poniendo cajas de más ni nada. Y de hecho, la guardé. Y pues un día va a pintar. Ahí está. Cualquier cosa se puede reutilizar. Un juego de mesa. Este juego de mesa fue una cosa que encontró Adam. Creo que os lo conté en Instagram. Pero es un juego de mesa que se llama Fair Play. Como juego justo, creo. O algo así. Es como cuando algo es correcto en un juego. Cuando no se ha hecho ninguna falta. Básicamente es un juego de parejas de convivencia y responsabilidades. Y habla tanto de responsabilidades de tareas. Como de responsabilidades mentales de carga mental. Y todo. Entonces, pues bueno. Vais cogiendo tarjetas conforme las que reconocéis. Que vosotros hacéis en casa o en la familia. Y al final, de alguna forma, se ve también. Qué cosas están sin atender. Qué cosas. Qué persona tiene demasiada carga. Y cómo la otra persona puede tomar parte de esas cargas. En fin. Adam lo trajo a casa. Está súper bien. Y lo recomiendo. Porque además. Creo que jugando un poco a Adam. Se dio cuenta que yo estaba con una torre así. Y él tenía bastantes. Pero no tenía tantas. Y fue como. Oye, mira. Pues a ver. ¿Qué puedo hacer yo? Que realmente sea viable dentro de mis horarios. Y no sé qué. Y estuvo bien. El TV mount. O sea, donde se pone. Donde está colgada la tele. La que tenemos en el salón. Que está colgada del techo. Se dobla. Y se queda completamente la tele plana contra el techo. Eso era como el requisito más importante. Que se pudiera bajar y subir a diferente altura. Y que se pudiera pegar contra el techo. Sé que hay mucha gente que es como. Pero cómo la pones ahí. No sé qué. Nosotros estamos muy contentos. Nos sirve perfectamente. Nos sirve para moverla del salón al comedor. No íbamos a poner ningún mueble en ningún otro sitio. No me planteo cambiar el salón. No quiero poner nada delante de la ventana. Quiero que la ventana entre toda la luz posible. Porque hay muy poca luz hasta el salón. Y ya está. A mí me gusta. Si alguno le sirve, genial. Esta máscara para la cara. Me la recomendó mi cuñada. Mi otra cuñada. O sea, nos la recomendó a las dos. Mi otra cuñada se la compró. Yo me la compré. Y nos la pusimos una noche. Las tres cada una. Mandándonos unas fotos. Madre mía. ¿De qué es? Es que ni lo miré. Él me dijo. Tío, compradela. Mira cómo me dejó la cara. No sé qué. Y dije. De tirón. Colágeno y no sé qué. Te la tienes que dejar horas. ¿Vale? Y al final se pone como blanca entera. O sea, te la pones y se pone como transparentosa. Y luego se ya coge cuerpo. Yo me la dejé toda la noche. Te la quitas por la mañana. Y de pronto la cara. Un brillo. Una cosa. Una alegría. Muy recomendable. No es para estártela poniendo todos los días. Ni mucho menos. Pero sí. Hemos comprado también el soporte para la impresora. Para tener al lado de la mesa. Realmente es una cosa un poco temporal. Pero es verdad que nos hace muy buena bio. Ese os lo dejo por aquí. Lo que más me gusta es que tiene un set de enchupe a los lados. Entonces está genial. Porque ahí puede enchufar todas las cosas que tenemos siempre. De Adam y yo. Él tiene un montón de cosas. De las cámaras. Suyos de edición. De herramientas de edición que él tiene. Paneles. No sé qué. También podemos enchufar la tele del cuarto que está justo al lado. Entonces es un cable para todos esos enchufes. Y es lo que más me gusta. El organizador de la despensa. En la puerta de la despensa. Hemos puesto este organizador. Que tiene las vidras. Tiene los estantes. Y con el frontal transparente. Me encanta. Porque todas las cosas de despensa. No tengo que tener en la cocina. Pero las quiero poder coger rápido y fácil. Las tengo ahí. Y de hecho es una de las cosas que os he dicho. Que tengo que ponerme a ordenar. Es la despensa. Y poner a pensar cómo de verdad va a ser más funcional. Por ahora no hemos llegado allí. Pero esto me ha facilitado mucho para decir. Bueno vale. Dentro de todas las cosas que están en la despensa. Las cosas que sí queremos tener en mano. Están aquí. Me he comprado estos vaqueros que os voy a dejar aquí. Que los llevo de hecho ahora mismo he puesto. Estos me gustan muchísimo la mezcla que tiene. Son un poco elásticos. Entonces son muy cómodos. Pero me gusta mucho el corte que tienen. Y el color. Me parece un poco ochentero. Me gusta. Una compra que llevan pidiendo. Casi desde que nos casamos. Que es un squatting party. Esto es un banquito para el váter. No es que no sé cómo decirlo. De otra manera. Pero es un banquito para el váter. Lo puedes llamar de una forma o de otra. La forma en la que se patentó fue squatting party. Que es como que el banquito de cuclillas. No hace falta que os explique para qué. Finalmente he accedido a ello. Este es el que me parecía más bonito. Es de madera. Muy funcional. No voy a entrar en detalles. Pero está muy bien la verdad. La cama. Maravilla de mi vida. Mi cama. Sobre todo porque ha sido tan malo el primer mes en esa otra cama que os contaba antes. Que de pronto estar en esta cama. El primer día que nos tumbamos y dijimos. Que bien. Porque la cosa era que decíamos. Vale la cama. La base de la cama es fatal. Pero ostras la hemos liado también con el colchón. Pero no. El colchón acertamos totalmente. Genial. Estamos muy contentos. Era el problema. Era la cama. Entonces pues ya está. Problema solucionado. Estamos súper cómodos. Tiene un muelle hidráulico. Que la levanta. Entonces todo el espacio debajo de la cama está totalmente abierto para guardar cosas. Pesa un montón. O sea que los niños va a pasar mucho tiempo hasta que sean siquiera capaces de medianamente levantarlas. No es que pese pero hay que hacer fuerza para poder levantarlas. Entonces pues no me tengo que preocupar de eso en bastante, bastante, bastante tiempo. Y nada. Muy bien. Nos gusta que tenga ese cabecero blandito detrás. De hecho el cabecero es lo único que yo diría que le vamos a poner un refuerzo por detrás porque no es tan... O sea te puedes reclinar y todo eso pero me da una sensación un poco de que tampoco podrías hacer mucha fuerza hacia atrás. He comprado unas cositas para Adán de Navidad. Una de ellas es una manta de frío. Y tú dirás. Andrea ¿por qué una manta de frío? Porque es su ilusión. Es lo que él quiere. Él quiere una manta de frío. Así que pues es una manta. Es que no tiene... No sé. No la entiendo. Pero es una manta que se siente como fresquita pero al mismo tiempo manta. No puedo elaborar más porque es que no tengo las herramientas. He comprado también una alfombrilla para la entrada en plan navideño. Porque sí, mi intención este año es hacer como si aquí hubiera explotado Tapa Noel por toda mi casa. Esa es mi intención este año porque Tomás tiene una ilusión increíble y tengo ganas de que... O sea que esté él como rebosando de Navidad. Y ese es mi objetivo. Un par de cosas también que tenemos aquí en la lista para ver si nos decidimos o no de que estamos mirando. Ya no está de oferta. Ah, qué coraje, tío. Claro, es que van entrando... Como son tantos días de Black Friday ahora, antes de nada así, van poniendo cosas en oferta y las van quitando. Que yo, qué bajo. Ah, bueno. Había una mesa del salón, una mesa de café que nos gustó un montón. Y está... Estaba en oferta. Esperamos que me lo he comprado. Luego, una silla para el escritorio porque me estoy saliendo yendo todo el rato a las sillas del salón y pues no es cómodo. Además que no son cómodas estas sillas para nada. Creo que sí que la vamos a comprar porque está ahora con un 41% menos. O sea que sí. Yo esta silla ya la he probado, entonces sé que es muy cómoda. O sea, ¿es la silla más asterix, más bonita, no sé qué, que pegaría con el dormitorio? No. Pero es que me importa más estar cómoda trabajando que eso. Así que esa es la silla Grasel. La mesa ya os digo, qué rabia, tío. Y lo otro era una cámara para grabar que también estaba de oferta y ya no está. ¿Qué hago? Ay. En fin. Esas son mis recomendaciones. Yo os voy a dejar aquí abajo el link a todas las cosas de Amazon. Están ordenados ahí por cosas de belleza, cosas para casa. Voy a poner también cosas para mudanza, para los niños, para tal, decoración, no sé qué. Todo está ahí. Todas mis recomendaciones de todo el año. Así que espero que os sirvan. También hay cosas para el recién nacido, para el primer año, para el embarazo. Todo, 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 todo. Está ahí. Y con esto y un bizcocho me voy a dar una película de Navidad con mis niños. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarme. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Happy Thanksgiving.